Buenos días, analizamos hoy los datos de paro registrado del primer mes de este año, que como se esperaba están en la línea del comportamiento estacional de todos los meses de enero desde 1996. Durante el mes de enero sistemáticamente se ha producido un incremento de paro incluso en los años de mayor expansión económica. Queremos insistir en que estos no son los datos oficiales para valorar el comportamiento del mercado laboral, aunque reflejan la desaceleración económica que vienen indicando los datos económicos y que según los cuales, y de acuerdo con la IREF, en el cuarto trimestre de 2022, Castilla y León, creció un ritmo de un 0,3%, una décima más que el conjunto de España, que creció un 0,2%. La semana pasada conocimos los datos de la EPA, registrándose un descenso del paro del 13,69% interanual y un incremento tanto de ocupados como de activos, así como un descenso del paro del 1,62% intertrimestral y la tercera tasa de paro más baja de todas las comunidades autónomas, un 8,83%. Volviendo a los datos de paro registrado, Castilla y León encadena 21 meses consecutivos de descenso interanual con 4.435 parados menos que hace un año, es decir, un descenso del 3,41%, lo que deja la cifra de desempleados inscritos en las oficinas de empleo en 125.634. Interanualmente el paro ha descendido también en todos los sectores, en la agricultura un 25,5%, un 9,9% en industria, un 5,9% en construcción y un 1,7% en servicios. En términos intermensuales, sin embargo, se aprecia un mínimo aumento del 2,98%, muy por debajo de la media de incremento que experimenta el paro registrado en los meses de enero en la serie histórica. Es decir, ha subido 3.635 parados cuando habitualmente sube 5.700 desempleados durante este mes. Este incremento intermensual está en la línea con el incremento nacional, un 2,49%. El aumento más significativo de desempleados se produce en el ámbito del sector público con un incremento de 900 parados, seguido del comercio, al por menor, 681, y los servicios de bebida, 549. Como se puede comprobar, el ascenso del paro se concentra en el sector servicios, por razones estacionales, dada la finalización de los contratos temporales de campaña navideña y rebajas. Queremos hacer hincapié en que siguen sin despejarse las incógnitas de la metodología de estadísticas de paro registrado que elabora el Ministerio de Trabajo, ya que a día de hoy aún desconocemos los datos de los trabajadores en periodo de inactividad con contratos fijos discontinuos, puesto que el Gobierno sigue sin cumplir con su compromiso de facilitarlos. Esta falta de información desvirtúa las comparativas entre regiones, dado que este tipo de contrato presenta grandes diferencias en la utilización en función del tejido económico de cada región. Esto se corrobora en que el peso de los fijos discontinuos sobre el total de la contratación indefinida es en simplemente inferior a la media nacional, por lo que no incluir en los registros de paro a los fijos discontinuos beneficia la estadística de la media nacional, camuflando parados y perjudica las de Castilla y León. A esto se suma la precarización creciente que se observa en los contratos indefinidos con una tendencia al incremento de aquellos que son a tiempo parcial. En términos intermensuales, Castilla y León han registrado un descenso de 2.405 contratos con respecto al mes de diciembre de 2022, lo que supone un descenso en la contratación del 5,21%. El descenso de la contratación en términos interanuales se sitúa en niveles parecidos a los producidos en España. Los datos de temporalidad arrojan un descenso del 46% en Castilla y León en términos interanuales, semejante al descenso a nivel nacional, un 50%. Sin embargo, el incremento de la contratación indefinida en Castilla y León en el mismo periodo es de un 70%, muy lejos del 122% que se ha incrementado en España. Este dato puede significar que el incremento de fijos discontinuos como mecanismo de sustitución de la temporalidad no ha tenido el mismo impacto en Castilla y León que en el conjunto nacional, lo que, como ya hemos dicho, desvirtúa los datos de paro registrado al no poder ofrecer un dato desglosado de los fijos discontinuos en periodo de inactividad. En cuanto a la afiliación, los datos intermensuales reflejan una bajada relativa al 1,17%, igualmente en la línea de la media nacional que arroja un 1,06. Interanualmente, Castilla y León se sitúa cerca del millón de afiliados a la Seguridad Social, 929.447 personas. La renovada estadística de afiliación quincenal ofrece una nueva metodología desde este mes de enero de 2023, lo que rompe la serie estadística y crea inseguridad y desconfianza en los datos de afiliación. El Ministerio reniega de las previsiones de afiliación que hacía desde 2021 e introduce una nueva metodología que compara quincenas de distintos meses bajo la excusa de incluir novedosos factores de desestacionalización con el único objetivo de mejorar los datos de empleo hasta las elecciones autonómicas, modificando la estadística en un momento de desaceleración económica que prevén los analistas en el primer semestre del año. Estamos en una preocupante situación de cara a 2023 por las actuaciones del Gobierno central que perjudican a los empresarios, como es la próxima subida del salario mínimo interprofesional en un 8%, que ya en la subida anterior, en febrero de 2022, provocó una pérdida de 25.000 empleos en el campo, según los datos ofrecidos por Asaja. A lo que se suma la indignación de los autónomos por la subida de las cuotas en enero de hasta un 8,6% e incrementando los tipos un 0,6% a todos los afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos. Todo ello se une al infierno fiscal español que sitúa a nuestro país entre los cinco países desarrollados con mayor esfuerzo fiscal. A pesar de ello, desde el Gobierno regional continuaremos impulsando políticas activas de empleo y medidas fiscales que generen confianza en los empresarios y autónomos que son quienes tienen el mérito de generar empleo en nuestra región. Muchas gracias. Gracias.